Los ucranianos buscan terminar con la fase de desgaste impuesta por Rusia y tomar un enfoque más agresivo, pero su avance ha sido poco efectivo y carece de poder de fuego y contundencia. Están lejos de alcanzar el nivel de combate que presentamos el año pasado en Kharkov, lo que ha resultado en que ni siquiera por el momento estén cerca de la primera línea defensiva rusa. Aunque se están librando combates en casi todo el frente ucraniano, incluyendo el eje de Bakhmut y Buledar, los puntos más intensos se encuentran en dirección a Robotin, en Zaporilla y en la saliente de Berbensky al sur de Donex. En el primer caso, los ucranianos han intentado avanzar hacia Orykov-Robotin, pero sus primeros ataques han resultado en un fracaso rotundo, con importantes pérdidas de equipos. Entre las pérdidas más significativas se encuentran varios tanques Leopard 2 y vehículos Bradley. Es comprensible que se produzcan pérdidas de equipos en cualquier conflicto bélico. Los medios y canales de comunicación nos presentaron los tanques Leopard, Bradley y otros como armas extraordinarias, casi al estilo de las famosas Wunderwaffe alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la realidad ha sido diferente, ya que al igual que ocurrió en Siria, los tanques Leopard se han enfrentado a una dura realidad. Incluso el ISW ha confirmado que los avances ucranianos en el frente de Zaporilla, a lo mucho, ha conseguido adentrarse dos kilómetros, y aún así no pueden traspasar la primera línea defensiva rusa. El ISW reconoce que los avances ucranianos no están obteniendo progresos, que los rusos han implementado un sistema defensivo doctrinal en profundidad, por lo que son capaces de restaurar con suma facilidad y rapidez sus defensas tras cada ataque ucraniano. Esto es lo que se conoce como defensa en profundidad. Una serie de líneas sucesivas, compuesta por fortificaciones, obstáculos y sistemas defensivos que se encuentran dispuestos en profundidad, con el objetivo de retardar y desgastar al enemigo a medida que avanza. En el caso ruso, este consta de tres escalones operativos, espacios en los que se ejecutan una serie de acciones específicas de acuerdo con un plan, los cuales, a su vez, se dividen en cinco líneas defensivas. El primer escalón tiene la teoría de recibir el impacto inicial de la ofensiva y canalizar su ataque hacia áreas específicas del campo de batalla. El segundo, de ofrecer profundidad y maniobra en la defensa rusa, mientras impide el avance significativo y la toma de puntos fuertes en toda la profundidad de la defensa. Mientras que el tercero, se ubica sobre ciudades fortalezas como Tokmak y los caminos que a ella conectan, siendo su objetivo detener y contener el avance enemigo. En el caso de Zapoerilla, el lugar que marca el inicio del frente línea ruso, lo encontramos alrededor de Robotin, la primera gran posición fortificada en el sector y que se ubica en la carretera T-0408. Por detrás de este encontramos Novoprokokipka, Solavkabalka y finalmente la ciudad fortaleza de Tokmak. Aunque hay más posiciones defensivas por delante de Robotin, los ucranianos apenas han avanzado sobre el frente líquido, el cual se caracteriza por espacios intercalados o vacíos, pero no llegan al frente lineal. Por esta razón, los enfrentamientos directos se han dado en un terreno colchón o frente de contacto, los cuales, a juzgar por los videos y noticias, no van del todo bien para Ucrania. Además, la fuerza aérea rusa desempeñó un papel activo en la defensa, siendo acreditada por la mayoría de las pérdidas sufridas por las fuerzas ucranianas. Esto en el sector de Zapoerilla, pero ahora es necesario pasar al sector del sur de Donek, donde el ISW admite que en algunas zonas los resultados son mejores y los ucranianos han podido establecer algunos puntos tácticos, pero que, igualmente, estos logros no comprometen la situación rusa. En el sur de Donek, la zona que está en juego es la cornisa o saliente de Vremievsky. Por el flanco derecho, consiguieron comprometer las posiciones rusas del grupo táctico Kaskat, sin mucha resistencia por parte del grupo ruso. Tras una serie de pequeñas escaramuzas, continuaron en dirección a Novodonek, donde fueron frenados abruptamente por la artillería y tropas rusas mejor posicionadas. También reportan que los rusos se han replegado a los sectores ya conquistados, pero como sabemos, ese movimiento es parte de la técnica defensiva rusa que ya explicamos con anterioridad. Aun con esto, se informa que los ucranianos se encuentran regrupando más fuerzas en proximidad de la saliente con algunos equipos blindados y varias piezas de artillería. En una evaluación general de esta primera fase ofensiva ucraniana, se puede concluir que no está transcurriendo de manera óptima. Los ucranianos están pasando de una guerra posicional de desgaste que no les favorece, a una estrategia de maniobra extremadamente lenta, que en realidad acelera el desgaste. La única forma de romper con esta dinámica de desgaste y guerra de fuego es a través de una maniobra enérgica con una poderosa potencia de fuego y choque. Se trata de algo capaz de impactar de manera significativa y profunda al enemigo, desarticulando su sistema defensivo, en lugar de permitir que esta retroceda de manera ordenada e incluso lance contraataques. Los ucranianos parecen estar llevando a cabo una especie de guerra de desgaste a domicilio, al acercarse a las líneas defensivas preparadas por los rusos sin apoyo aéreo y con artillería o tanques insuficientes, lo que sería un regalo para la estrategia rusa y la guerra de desgaste que esté implementando. En una ofensiva de gran escala, es crucial lograr una penetración profunda en las defensas enemigas, desarticulando su sistema de combate y afectando puntos estratégicos como cruces y áreas de movilización. De esta manera, el enemigo se verá sorprendido y sin tiempo ni capacidad para defenderse adecuadamente. Sin embargo, en la actualidad, estamos presenciando lo contrario. En lugar de una ofensiva contundente, solo se están llevando a cabo una serie de escaramuzas en la línea de contacto, lo que pone de manifiesto la falta de impacto y la incapacidad de los ucranianos para desestabilizar de manera significativa las defensas enemigas. Esto mismo lo confirmó el ya citado ISW. En este momento, la situación parece tener similitudes con la batalla de Kurs en 1943, no en términos de forma, pero sí en cuanto al fondo. En la batalla de Kurs, los soviéticos tenían varios objetivos estratégicos, incluyendo infligir fuertes pérdidas a las tropas alemanas y agotar sus recursos militares. Buscaban debilitar la capacidad de combate del ejército alemán y desgastarlo en preparación para una posible ofensiva soviética. Igualmente recuerda el Plan de Defensa Estatal 1941 o DP-41, el Plan de Defensa de la Unión Soviética ante la Invasión Alemana. En la primera etapa de Barbarroja, pese a los grandes avances alemanes, una de las claves del fracaso alemán fue que los rusos no se limitaron a una defensa estática, sino que maniobraron mucho, lanzando contra golpes algunos fallidos, pero eso desgastó mucho al ejército alemán. Los rusos están defendiendo igual de esta vez, no solo se retienen a la siguiente línea, sino que contraatacan. Es posible que en actualidad, los rusos estén persiguiendo un enfoque similar, absorbiendo la ofensiva ucraniana y desgastándola lo suficiente para luego lanzar un contraataque propio. A resistir y desgastar las fuerzas ucranianas, los rusos podrían aprovechar la oportunidad para preparar y lanzar un contraataque. Ahora se comprende mejor las supuestas divergencias entre los rusos, su estado mayor, el grupo Wagner, el ejército y otras instituciones. ¿Cómo no lanzar una ofensiva contra un ejército ruso que carece de reservas, con luchas internas entre sus instituciones, con escasez de municiones, con herramientas básicas y con el país al bordo de una guerra civil? Sería una oportunidad desaprovechada para cualquier persona en su supuesto sano juicio. Los mandos ucranianos son conscientes de esta guerra psicológica y no caen tan fácilmente en esta trampa, pero la mayoría de las personas, los medios y la propaganda de la OTAN no lo ven de esta forma y presionaron el ataque, vendiendo la debilidad rusa como palpable y sin haber acción se mostraría la debilidad de Ucrania. Esta presión se vio en los fracasos iniciales con columnas de tanques lanzadas sin apoyo aéreo ante un enjambre de fuego artillero. Es evidente que, hasta el momento, la ofensiva ucraniana está tan cerca de cumplir sus objetivos, Melitopol, Mariupol y Crimea, como hace una semana, pero no sin sufrir considerables pérdidas. Si bien Ucrania ha logrado capturar pueblos o villas y avanzar en la zona de contacto o zona gris, romper las principales líneas de defensa rusas y lograr sus objetivos operacionales y estratégicos es otra historia. El avance en el terreno y la toma de algunas localidades pueden ser operaciones tácticas exitosas para Ucrania, pero enfrentar y superar las defensas rusas a gran escala plantea un desafío mucho mayor.